Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la faringitis. ¿Cuál es una inflamación de la mucosa de la narinja? Porque, esto hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Faringitis. Inflamación, pues, de la faringe en especial. Eso hace que, pues, se presente mucho dolor cuando pasamos los alimentos, cuando tragamos. Entonces, pues, eso lo conocemos, este tipo de padecimiento como dolor de garganta. Exactamente así es como lo identificamos, como nos asociamos con el padecimiento, como un dolor de garganta. Bueno, hay que ver cuál es la faringe. Es la cavidad que se extiende desde la parte posterior de la nariz y de la boca hasta el comienzo de la faringe y del esófago. La faringe tiene la función de conducir el aire hacia las vías respiratorias bajas y también de facilitar el paso de los alimentos hacia el esófago. La inflamación de la faringe se asocia con frecuencia con inflamación de las amígdalas, lo que coloquialmente conocemos como anginas. Entonces, se utiliza este término de faringoamigdalitis para referirse a este tipo de afección en donde también las amígdalas, por supuesto, están muy inflamadas. A efectos prácticos, faringoamigdalitis, amigdalitis o faringitis, pues, se consideran términos similares. Aunque faringitis, faringitis se entiende como una afección más común, claro, menos importante y menos grave, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque existen también algunos tipos, bueno, básicamente dos tipos o dos formas de faringitis. Hablemos de la faringitis aguda. La faringitis aguda puede presentarse como una inflamación de las amígdalas y, claro, se refiere a la inflamación de la faringe, de la úvula, o sea, la campanilla, las amígdalas y también el paladar blanco. Eso es cuando estamos cursando, estamos padeciendo una faringitis aguda. Aunque también hay la faringitis crónica. Bueno, es una serie de procesos inflamatorios o irritativos también, donde, pues, se ve afectada la mucosa faringia y, pues, se puede repetir, persistir muy a menudo. A veces, o generalmente, sin causa infecciosa, o sea, no hay ningún germen. Y se puede dar ante diversas situaciones. Por ejemplo, cuando hay reflujo gastroesofágico, o sea, cuando hay retorno de alimentos, cuando no están todavía transitando adecuadamente, entonces regresan, decimos, a la garganta y, pues, ese tipo de composición muy ácida, pues, es la que decimos carcome, quema, muy cáustica. Bueno, pues, la garganta, a veces, pues, dormidos, no nos damos cuenta de que hay un reflujo gastroesofágico. También puede ser antiirritantes muy tóxicos en el ambiente, puede ser polvo también, alguna sustancia química, también el humo del tabaco puede ser. O bien cuando la respiración es por la boca. A veces, pues, respiramos por la boca cuando tenemos algún tipo de afección en nuestra nariz. Cuando hay obstrucción nasal, decimos, tenemos las narices tapadas. Porque está, pues, la congestión en curso, entonces, se nos dificulta respirar por la nariz. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos, lo hacemos por la boca y es cuando se presenta la faringitis, la inflamación, que comúnmente la conocemos como inflamación de garganta. Hay que ver las causas, ¿no? Ya mencionamos algunas, ¿no? A veces este tipo de faringitis crónica, pues, se presenta con un carraspeo, ¿no? Esto es como tratando de aliviar la sensación de presencia de moco en la garganta junto a un picor o a un dolor faringio en las molestias propias de la inflamación que está ocasionando cuando uno pasa alimentos. Entonces, pues, si uno está con esa sensación, ¿verdad? De que hay ahí algo extraño, que está muy inflamada la garganta, que tiene mucho picor. Bueno, hay un carraspeo, ¿no? En eso se distingue cuando es faringitis crónica. Ahora, veamos qué es la causa, porque de aquí vamos a determinar la estrategia para posteriormente elaborar nuestra fórmula. Hay que conocer bien la afección, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas y qué es lo que está causando este tipo de inflamación en la faringia, en la garganta. Bien, pues, se menciona que el 70 al 80% de los casos, la faringitis viene causada por un virus. También puede ser una manifestación de un cuadro catarral con un cuadro así gripal. Puede suceder, ¿no? Que hay esos casos. Y, pues, sí, si mayormente la infección es viral, hasta el 80% de las personas que cursan con faringitis, pues, esa consecuencia de la presencia de la infección de un virus, pues, habrá que incluir en nuestra formulación, primero nuestra estrategia, pues, algunos antivirales, que por suerte hay muchos, el herbolario. Se puede, pues, agregar para que se cumpla con este tipo de bloqueo, para que no sigan, pues, las infecciones recurrentes, las residivas que le llamamos, o sea, cuando la persona recae constantemente a consecuencia de lo mismo y padeciendo esta inflamación de garganta. También, la causa puede ser bacteriana, o sea, la gente causal, pues, es una bacteria. Generalmente es el estreptococo, beta-hemolítico, así se le llama a este vacilo, a esta bacteria. Tiene que ver con la época del año. También tiene que ver con la edad del enfermo. Suele ser más común este tipo de infección en los menores o en los adolescentes también. Hay que tomar en cuenta también que la faringitis, pues, se contagia igual que el resfriado. Se contagia a través de las pequeñas gotas de saliva que se expelen al hablar, al toser o al estornudar. Claro, hay otros factores que van a favorecer su aparición, como, pues, esas condiciones donde hay mayor agrupamiento familiar, laboral. O sea, cuando la gente está más agrupada, por eso, cuando hay frío, el clima, pues, es bajo, pues, la gente como que se acurruca más, ¿no? Se agrupa en los transportes también. Se tapan las ventanas, se cierran, en la casa se hace lo mismo y se genera más agrupamiento. Bueno, pues, eso es un factor que, desde luego, hay que evitar porque es lo que puede hacer el contagio. La contaminación también se nos debilita las defensas, decimos, pues, nosotros nos sentimos más frágiles en ciertas temporadas o cuando uno no se alimenta bien o tiene algún padecimiento emocional o va cursando por una preocupación, pues, uno también se debilita y, por lo tanto, eso favorece a los gérmenes. También ambientes de humo y de tabaco, pues, son los que favorecen. También el ser fumador, las personas, pues, padecen más de la garganta que cualquier otra, por supuesto. Ahora, pues, le puede dar a cualquiera. No hay cifras concretas de la incidencia de la faringitis en la población porque, pues, son varios los factores, ¿no?, que influyen. Pero, básicamente, pues, son factores que uno puede atender, evadir o contener también, se puede, ¿no? O sea, hay que evitarlos. Sinceramente, muchas de las veces no lo hacemos por apatía, pero, pues, igual. Hoy en día es muy importante que uno no se fragilice con algún padecimiento, cualquiera que sea, incluso la faringitis. Bueno, pues, es uno de los síntomas más frecuentes que se atienden en consulta, incluso en urgencias. Y en la mayor parte de los casos, pues, es viral. La mayor incidencia, claro, pues, es en estaciones de invierno, en las estaciones de primavera. Aunque puede darse, desde luego, en otro tipo de estaciones. Pero, generalmente, es las que cursan con mucho frío. Los síntomas, bueno, vamos a dar un análisis de los síntomas para saber cuándo tiene este tipo de padecimiento y podrá hacer una formulación adecuada para atendernos prontamente, cuando inicia, ¿no? Pues, lo clásico, ¿no?, de la faringitis es el dolor de garganta. Pero, también es en función de su origen, que puede ser por un virus o por una bacteria. Entonces, ya pueden venir los síntomas acompañados de otros más, ¿no?, que se van generando por su origen. Por ejemplo, cuando es origen vírico, además de nuestro dolor de garganta, va a aparecer mucosidad, congestión nasal, incluso tos, dolor de cabeza también, ronquera. Puede aparecer un poco de fiebre o dolores musculares. Eso es cuando es de origen vírico, o sea, por un virus. Ahora, por origen bacteriano, en el caso de la faringoamigdalitis esteptocócica, o sea, cuando hay anginas, pues, empieza con brusquedad, ¿no?, sobre todo la fiebre. Hay escalofríos, la persona percibe eso, ¿no?, escalofríos. También tenemos la presencia de dolores musculares, incluso duelen las articulaciones. Y el clásico, ¿no?, dolor de garganta, dificultad para tragar, inflamación al palpar nuestro cuello, porque los ganglios están inflamados, entonces, cuando palpamos nuestro cuello, vamos a distinguir eso, ¿no?, que hay dolor al palpar. Esto nos va a orientar de que es de origen bacteriano nuestra infección. Claro, podemos confundirla con una gripa, pero, pues, básicamente es esto, ¿no?, faringitis. Puede aparecer un enrojecimiento de la garganta, o bien aparece una importante mucosidad blanquecina, que cubre las amígdalas. Lo vemos a través del espejo, ¿no?, cuando abrimos la boca frente a él y buscamos explorar a ver qué sucede, que nos está sucediendo, y vemos unas placas de pus blanca. Bueno, son blancas o a veces son medias amarillentas, y esas placas de pus sobre las amígdalas. Bueno, es menos frecuente, esto es por bacterias, es menos frecuente en las infecciones causadas por virus. Bien, pues ahora, pues, nos resta, ya conocemos el padecimiento, hacer nuestra estrategia, ¿no?, ya vimos que, pues, es una inflamación. Esto nos conduce directamente a entender que nuestra acción principal es esa, exactamente, la antiflogística. Porque, sí, esa inflamación, sí, aunque se ubica principalmente en la garganta, pues, igual, ¿no?, sentimos inflamadas las articulaciones, inflamación pulmonar, o en el pecho también sentimos ese dolor, esa molestia. Eso nos conduce a nuestro, a nuestra segunda acción terapéutica, que es la pectoral. El pecho está incómodo, duele, tose la persona en la noche o en el día, o sea, cualquier hora. Pero ya nos está dirigiendo a este tipo de acción terapéutica, la pectoral. La antiséptica, porque bien vimos que puede ser mayormente, 80% de las afecciones de este tipo son con virus. Hay un buen porcentaje todavía para las bacterias. Y, bueno, también pudieran ser en el ambiente la presencia de algunos hongos. Entonces, también sabemos que el germen, pues, sea cual sea, una acción terapéutica como la antiséptica nos cubre bastante bien, ¿no? Sea virus, bacteria, hongo, levadura, con acción terapéutica antiséptica cubrimos bastante bien para que no continúe la infección. Y se desactive cualquiera que sea el germen. Necesitamos también un tónico, decimos un tónico digestivo o amargo. Esto es, por si al caso es, que tengamos un reflujo, sobre todo nocturno, que no lo detectamos, andamos tranquilos en el día, pero en la noche, ese avinagramiento, ese mal sabor corrosivo que nos llega, que nos quema el esófago y puede llegar a la garganta, de una vez lo atendemos, de todas maneras. Si no es tan incidente el reflujo, pero podemos hacer una mejora digestiva, aprovechando que estamos atendiendo con una formulación, lo que puede ser como un factor detonante de tener ese ardor, ese dolor, esa molestia en la garganta. Un mucoprotector, claro, es muy importante, vamos a agregarlo. En esta acción terapéutica, el mucoprotector, pues desempeña una actividad bastante, pues así como dice la palabra, ¿no? Un mucoprotector, de mucha cobertura, de protección, de, generalmente es un mucílago, entonces el revestimiento que va a generar, ocasionar, pues va a ser muy favorable para que no haya irritación, no haya tos, sobre todo para que no se vaya dañando la mucosa. Antitérmico, porque ya vimos que hay presencia de fiebre, de escalofríos, y bueno, pues con este antitérmico, ventilamos bien el cuerpo para que no se presente una elevación de temperatura sorpresiva, a medianoche digamos, y pues de esta manera nos mantenemos exactamente, sin desactivarla totalmente, pero ventilando el cuerpo para que también sea una ayuda de elevación. No elevada, pero sí moderada de temperatura para que el germen se sienta incómodo en nuestro organismo, es lo que hace. Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, pues vamos a recordar, ¿no?, qué cuidados debemos de tener para, pues, no tener farigitis, no tener inflamación de garganta, con dolor, con molestia, porque, pues, es puerta abierta, ¿no?, a otro tipo de infecciones, o nos vamos debilitando, fragilizando, y entonces el sistema inmune, pues, de tanto que estamos nosotros, pues, cursando con padecimientos, a veces consideramos menores, pues, definitivamente, nuestro cuerpo, nuestras defensas, no están como deben, generalmente de estar, ¿no?, fuertes, ¿no?, poderosas. Por eso es bueno, una buena nutrición, una buena suplementación, para que el sistema inmunitario, pues, siempre nos defienda. Cuando estamos enfermos constantemente, se entiende que no, ¿verdad?, no ha cumplido con su cometido. A veces necesitamos que aportemos algunos cuidados nosotros mismos. Entretanto, se fortalece bien el sistema inmune. Por ejemplo, hay que evitar ambientes que estén muy contaminados. Porque si respiramos aire con exceso de contaminación, pues, estamos fomentando que los virus, que las bacterias acumulan en el aire, sí, exactamente, están en el aire, también están en nuestro cuerpo. O sea, están por doquier, pero el sistema inmune se encarga de que no ingresen. Si ingresan, pues, las destruye, ese tipo de bacterias o también los virus, lo que sea, ¿no? Pero, bueno, están en el ambiente, por lo tanto, si estamos en un ambiente muy recargado, con exceso de contaminación, pues, hay más. Entonces, hay que evitar que este tipo de aire entre en nuestro cuerpo y provoque la aparición de la faringitis. También hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura. Los ambientes secos, por la calefacción o por el aire acondicionado, pues, van a afectar. Porque a veces, pues, nos estamos cuidando, ¿no? Pero salimos y afuera, pues, hay un cambio brusco de temperatura, hace mucho frío. Al interior también, generalmente, las calefacciones, pues, tienen filtros que deben de cambiarse regularmente, ¿no? Pero, a veces, algunas instituciones, algunos lugares, no lo hacen como debieran. Se les olvida o no hay presupuesto, lo que sea. Y entonces, ser un beneficio, la calefacción, el aire acondicionado, más bien, es un nido de virus, de bacterias. Se quedan los filtros y cuando se prende, pues, lo arroja y uno lo respira. Hay que tener mucho cuidado con eso. La ingesta de comidas muy calientes o vidas excesivamente frías es también un cambio brusco de temperatura. Hay que tener cuidado. ¿Sí? No nos damos cuenta, ¿no? Pero sí nos damos cuenta de que, pues, estábamos en un ambiente cálido, salimos a uno frío y ya tenemos olor de garganta. O bien, estábamos, no sé, con una sopa caliente y tomamos una vida fría, es un cambio brusco también al interior del cuerpo. Hay que tener cuidado. No hay que provocar que nos inflamemos de la garganta. Hay que protegerse también para evitar contagio o contagiar. Ya sabemos, hay que taparse la boca y la nariz al toser o estornudar. Utilizar pañuelos desechables. Hay que lavarse con frecuencia las manos para prevenir los contagios. Si andamos con nuestras manos tocando todas las superficies que hay en derredores, pues, ahí puede haber exactamente algún germen que posteriormente, de manera involuntaria, lo llevemos a los ojos, a la boca. Hay que mantener una adecuada hidratación. Esto es importante. A veces no lo consideramos. Pues, hay que beber más líquido de lo habitual. Así como, pues, hay que tomar nuestros tés, nuestros cocimientos de plantas, nuestras infusiones, pues, para estar bien hidratados. Incluso cuando hay inflamación de la garganta, pues, hay que hacer gárgaras con los... Con las plantas, por ejemplo, puede ser con manzanilla. Esto ayuda bastante. Algunas otras plantas también se prestan para hacer gargarismos. Entonces, hay que ir coadyuvando, hay que ir ayudando, hay que ir combatiendo el padecimiento desde el inicio. Tenemos que suplementarnos. Es muy conocido que la vitamina C ayuda bastante porque, pues, fortalece el sistema inmune, es antioxidante y, además, tiene muchos beneficios. Si no consumimos cítricos de manera regular o queremos un reforzamiento, habrá que suplementarse con vitamina C. Hay que utilizar la miel. En esta temporada es muy importante utilizar miel natural, orgánica, miel de abeja o miel de melipona. Porque tiene muchos nutrientes, tiene muchas vitaminas, tiene algunos activos que son excelentes para contener las infecciones. La miel es lo que hace. Entonces, evita que haya infecciones. Entonces, es una gran ayuda para agregar en nuestras ensaladas, en nuestros tés, en lo que estemos consumiendo o directamente, ¿verdad? Podemos tomar miel. Eso nos da también más energía y eso hace que se fortalezca bastante el sistema inmune. Y si fumamos, bueno, sería prudente ya dejar el tabaco. Porque fumar puede producir muchas molestias en el organismo, ¿no? Pero especialmente irrita los tejidos de la garganta. Hay que protegernos el cuello. Aquí sí hay que utilizar una bufanda. Es un mejor, es el mejor complemento para invierno. Porque sí hay que abrigarse bien. Hay que cubrirse la garganta con una bufanda. Es una prenda más que hay que utilizar. Que nos cura bien el cuello. No hay que utilizar fármacos que no sean prescritos por un médico. Eso sí, no. No hay que, ah, necesito algo, voy a la farmacia, que me vendan algo. No, la persona que está ahí al mostrador, tiene conocimiento de venta, seguro que nos vende algo. Para eso está ahí, para vender, para atender al mostrador. Pero no tiene el conocimiento médico que se requiere. Hay que ir con un especialista o bien con un asesor herbolario. Si utilizamos la plataforma de las plantas medicinales y de los suplementos. Pero la autoprescripción, sí, hay que evitarla. Porque si consumimos algún fármaco, pues es de empleo delicado. No, hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Decir, no, voy a comprar, me lo tomo y ya, ¿no? Porque son químicos en el organismo, pues puede generar lo contrario de lo que buscamos en lugar de un beneficio, pues algún perjuicio de salud. No hay que automedicarse. Bien, pues hay que escuchar a Sion, que tiene comentarios interesantísimos acerca de qué tipo de planta nos puede auxiliar. Adelante, te escuchamos. Con muchísimo gusto, Rodrigo, por supuesto. El acollo morado es una planta medicinal con un uso tradicional de bastantes años en México, acollo morado. Y hoy en día cuenta con estudios científicos que avalan sus propiedades medicinales. Las mujeres en medicina, por ejemplo, las mujeres que se dedicaban actualmente, continúan con esa dedicación a recopilar y proteger la sabiduría de las plantas medicinales, utilizan con frecuencia el acollo morado como una planta pectoral, una planta especial para atender las vías respiratorias. Favorecen muchísimo el correcto funcionamiento del sistema respiratorio y entonces es común encontrar al acollo morado en fórmulas de plantas contra la tos, contra la bronquitis, para atender de manera efectiva el asma, el resfriado, en general para atender de buena forma pulmones y garganta. Además, el acollo morado tiene propiedades perfectas, excelentes para la mujer, para el sistema reproductor femenino, para las mujercitas con dolores o cólicos que acompañan a la menstruación, para que estos se aminoren, sean de menos intensidad, menos frecuentes. O cuando la regla es muy irregular, hay que también trabajar sobre las hormonas que se regulen. Cuando hace falta fuerza en la matriz, la mujer no consigue el embarazo, lo logramos con acollo morado. O cuando el embarazo llega a feliz término, se utiliza después del parto, para el entuerto. Los dolores, ¿verdad?, que se presentan para que el organismo regrese a su estado natural. Como galactógeno también ayuda a la mamá a producir leche en abundancia y de buena calidad. Y para dar baños a ese bebé recién nacido, que por cierto, los baños con plantas medicinales son una herramienta de uso tradicional muy efectiva. El baño de cuerpo completo con acollo morado se acostumbra en personas que sufren de susto, de espanto, ya sean niños o adultos. Esta enfermedad de filiación cultural que se presenta cuando una persona lleva una impresión muy fuerte, un coraje que no desahoga, una situación de mucha tristeza, de mucha melancolía. O sea, esa persona baja de peso mucho y muy rápido, no es saludable. La persona no presenta apetito, no le da hambre o también puede deberse a problemas con la digestión, evacuaciones líquidas con cualquier alimento. Presentimiento de que algo malo va a suceder, no puede dormir, se le cae mucho el cabello, la glucosa y la tensión arterial no se controlan con nada. Entonces se da a beber el cocimiento de acollo morado y se realizan baños de cuerpo completo dos o tres veces por semana. Con gran efectividad, porque además el acollo morado atiende perfectamente el sistema nervioso central, mucho estrés, insomnio, migrañas. Tenemos que tomar acollo morado, porque desinflama, relaja y tonifica todo el sistema nervioso. Desde un simple dolor de cabeza hasta la neuropatía diabética, necesitan estas acciones, desinflamar, relajar y tonificar. Y lo logramos con acollo morado, que actúa también como un anestésico, para cualquier dolor, cualquier molestia disminuye de manera inmediata. Y el sistema nervioso va de la mano con el sistema digestivo. El acollo morado es un tónico de la digestión, estimula una digestión rápida, eficiente, desinflama el intestino, la mucosa gástrica. Es decir, beneficia a las personas con colitis y con gastritis, mucho reflujo, quemazón, ardor, molestia, dolor del estómago o espasmos. O también cuando presentan muchas bacterias, muchos parásitos. El acollo morado trabaja nuestro cuerpo como un vermífugo, es decir, elimina las lombrices intestinales como un antibiótico natural. El acollo morado, elimina las bacterias patógenas, las que nos causan enfermedad y favorece a las bacterias buenas a la flora intestinal. Entonces recuerde, acollo morado para el sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema nervioso es la mejor opción, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Bien, si usted necesita alguna fórmula, con gusto se la elaboramos. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviársela. Así para que le llegue pronto y usted inicie su tratamiento igual, rápido. Entonces, pues sí le vamos a agradecer que cuando nos solicite una fórmula, pues también nos proporcione un correo a donde enviarla. Y así, todos felices. Bien, nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra fórmula del día. La que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. La dirección de nuestra página para que la visite. Ahí va a estar la fórmula que elaboramos día con día. Y usted puede disponer de ella. Puede reenviar a un amigo. O bien, puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que no batalle. Para que visite nuestra página, la dirección es, anote. También puede usted comunicarse, si gusta, a través de Twitter, arroba la voz-bajo del ángel. O si gusta, también a través de la red social de Facebook, con el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tiene autorizada en Ixtapalapa, Ciudad de México. Ubicada en la calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Ermita, Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado. También se cuenta con una línea de ayuda herbolaria. Ahí la tienen vía telefónica. Le pueden proporcionar la fórmula que usted necesita. O bien, si así lo desea, pueden enviarle el producto, su fórmula, directamente a las puestas de su hogar para que inicie el tratamiento pronto. Llame usted al siguiente teléfono, que es la línea de ayuda herbolaria. 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda autorizada también en la Ciudad de México de reciente apertura. Este es en el Centro Histórico. En la calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París. Tome nota del teléfono. 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. En Tlalnepantla, Centro de Asesoría Herbolaria, en Tlalnepantla. Esto es en el Estado de México. Calle Zaguatla, número 224, primer piso en Tlalnepantla, Centro. Queda media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega de Ahorrera. Tomamos nota del número telefónico para más informes. 55 55 65 72 47. 55 55 65 72 47. Tienda autorizada también en Cuauhtitlán de Romero Rubio, Estado de México. En Cuauhtitlán, Estado de México, tienda autorizada en Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huarto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuauhtitlán. Recuerde, Cuauhtitlán, Estado de México. El teléfono para que pide informes, 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10. Esos son nuestros patrocinadores. Y bueno, ya dimos los números telefónicos. Ahora, pues vamos a elaborar nuestra fórmula. Ya fuimos explicando cómo se elabora una fórmula. Primero la estrategia, de ahí se buscan las coincidencias en planta para que se cumplimente con la estrategia. Y luego ya tenemos el resultado. Hay que conocer bien el padecimiento. En este caso, para la faringitis, que es una inflamación de la mucosa de la faringe, decimos garganta. Dolor al pasar los alimentos, dolor al tragar. Inflamación de las amígdalas, conocidas como anginas. Inflamación de la úvula, conocida como campanilla. Y el paladar blando también se inflama en la parte superior, ¿no? Sentimos ahí dolor, molestia, comezón. También se emite un carraspeo para tratar de aliviar la sensación de mucosidad en la garganta. Porque también hay picor, dolor al faringe y molestias al pasar los alimentos. Bueno, pues se atiende exactamente con esta fórmula. Puede aparecer mucosidad o puede aparecer congestión nasal. Tos, dolor de cabeza, ronquera. Puede haber fiebre. Dolor muscular se presenta muchas de las veces. Escalofríos. Dolor de articulaciones e inflamación. Cuando palpamos, ¿verdad? El cuello. Pues como los órganos están inflamados, pues hay dolor. Hay una mucosidad blanquecina. Algunas veces que cubren las amígdalas son placas de pus blancas. Entonces, esta fórmula que vamos a elaborar es la que va a tener utilidad para todo lo que estoy mencionando. Anotamos entonces. Utilizamos regalicia, guaje sirial, cabezona de río, calaguate, acollo morado, yolozóchil. Nuevamente. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. También se puede hacer gargarismos cuando haya mucha inflamación, muy severa, muy pertinente. Pues hagan sus gargarismos también. Ah, en ese caso, primero se hacen los gargarismos. Y después uno se toma el cocimiento, su vasito de cocimiento, después de cada alimento. O sea, tres veces al día mínimo. Vamos a elaborar nuestra formulación ahora con suplementos o cápsulas para apoyar el tratamiento. Utilizamos de orégano de monte, de gama con betacaroteno, de aceite de tortuga, y aceites de, son tres ingredientes en la misma cápsula, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Menciono otra vez, orégano de monte, esa es una. Gama con betacaroteno, esa es la segunda. La segunda, aceite de tortuga, la tercera. La cuarta, lleva tres ingredientes, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Repito, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. De estas, una de cada una se toman siempre antes de cada alimento. Antes de cada alimento tomamos una de cada una de estas cápsulas. Ahora bien, el suplemento adicional, el suplemento del día, este es para reforzar vía respiratoria y para contener alguna infección por algún germen. Vamos a utilizar también este elixir, es un elixir para elevar el sistema inmune, para estar protegidos, ¿no? De la mejor manera posible, fortaleciendo el sistema inmune, sistema respiratorio. Se llama elixir de equinacea o elixir con equinacea. Elixir con equinacea. La clave 1821, anotamos 1821, es la clave. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma dos veces al día entonces, al levantarse y antes de acostarse, dos veces al día. Elixir con equinacea. Y ya, nos fortalecemos bastante bien y la fórmula está terminada. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, si es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Andragón. Mi nombre es Israel González. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Necesitaría una receta para mamá. Con gusto, ¿qué edad tiene ella? 74 años. Sí, ¿cuánto pesa? Pesa 70 kilos. Sí, ¿cuál es su estatura? ¿La altura, perdón? ¿Su estatura, su talla? Su estatura mide 1,48. Bien, dime qué le sucede. Bueno, ella sufre de, tiene gastritis y colitis. A raíz de eso, cualquier cosa que come se le inflama el estómago, incluso hasta tomando agua. Bueno, ¿qué más? Ajá, también sufre de, ella trabajó durante 25 años en la tortería, entonces tiene sucio los pulmones. Sí, tiene poco. Y a raíz de eso, pues le duelen mucho la espalda o los pulmones, según, ¿no? Sí. También lo que tiene es que se cansa mucho, jala muy, camina poco y jala mucho aire. Jala mucho aire al caminar, sí. Así es, se fatiga, se cansa demasiado. Sufre mucho de los bronquios también. Sí. Los bronquios. Hace como 5 años o 6 años se dio herpe. También. En la parte del, del, del costado. Sí. Entonces, este, a raíz de eso, sufre de fuertes dolores en el costado, como si fuera, piquetes, comezón, ardor, dolor. Sí. Y constantemente lo tiene, ya no tiene lo que es el, pues, la manifestación de alertas, pero le sigue doliendo, le sigue ardiendo. Sigue habiendo molestia, sí, ¿qué más? Este, este es el mayor problema. Bueno, entonces, pues vamos a atender todo de una vez, ¿no? Para que se resuelva. Bueno, vamos haciendo la fórmula. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos gordolobo. Pesto. Vamos a utilizar hojas de durazno rojo, también. Iscate. Álamo negro. Paraima. Bien, vamos a mencionar otra vez, cordolobo, pexto, hojas de durazno rojo, iscate, álamo negro, paraima. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Lo tiene que tomar como agua de uso, ahora vamos con suplementos. Entonces, utilizamos albajaque, encina de mar con metionina, aceite de hígado de tiburón, también, jalea real con vitamina B1. Voy a mencionar de nuevo. Albajaque, encina de mar con metionina, aceite de hígado de tiburón, jalea real con vitamina B1. Bueno, bien, de estas cápsulas, una de cada una y que las tomé antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, doctor. Buenos días. María del Rosario. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Sí, mire, yo necesito una fórmula para mi amiga, se llama igual María del Rosario Álvarez Mechum. Bien, dime qué edad tiene. Sí, ella tiene 55 años. Sí, ¿cuánto pesa? Pesa 60 kilos. ¿60 kilos su estatura? De 1 a 50. Ahora sí, ¿qué le sucede? Sí, mire, ella hace cuatro años le diagnosticaron artritis reumatoide. Sí. Sí, tiene muchos dolores en las articulaciones, que por las mañanas no se puede levantar. Y aparte de eso, está reteniendo mucho líquido. Sí. Se puso así muy hinchada, muy inflamada, se veía gorda, pero era puro líquido. Puro líquido, está reteniendo. Sí. Sí, puro líquido. Y luego se hizo un estudio apenas hace tres días y salió el factor reumatoide con 363. Sí. Sí, sí. Sí, tiene ella mucho calor, le da mucho calor, muchos sofocos. A los 51 años, ella entró en el periodo de la menopausia. Sí. Sí. Sí, sí, y esto tiene mucho calor, muchos sofocos, es que sudoración, desesperación. Sí, comprendo. Sí, la verdad, mucho dolor en sus rodillas, en brazos, hombros. Sí. Y es en todo el cuerpo. ¿Qué más? Y este, pues eso es todo doctor, que tiene muy fuerte el dolor Bueno, vamos a atenuarlo entonces Vamos a utilizar lo siguiente, utilizamos barbasco, bechú, calaguala, carricillo, planchichinole, colombo Bien, mencionamos de nuevo, barbasco, bechú, calaguala, carricillo, planchichinole, colombo Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor Hay que tomarlo como agua de uso Ahora vamos con suplementos Utilizamos levadura de cerveza Gelatina natural Alcarabea Hongo linsi Menciono otra vez Levadura de cerveza Gelatina natural Alcarabea Hongo linsi De estas capsulas, pues una de cada una y las va a tomar antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien, vamos a mencionar pues algunos beneficios que tiene la planta que estamos hoy Pues dando a conocer sus cualidades más importantes Una planta que pues se ha utilizado desde siempre incluso en la gastronomía Porque pues antiguamente cuando no había refrigeración lo que se hacía era envolver en algunas plantas con ciertas características Como por ejemplo para evitar la descomposición Digamos, si van de cacería de alguna carne De algún pescado cuando iban a la pesca, claro Para que no se descompusiera, pues la envolvían en algunas hojas que preservaban De que no se echara a perder El alimento Y utilizaban Acoyo Sobre todo en la península, en algunas regiones de la costa Porque ahí se da de forma natural Es endémico de nuestro país Entonces lo que se hacía exactamente era envolver, envolver Es una costumbre que todavía perdura Porque le confiere a la carne, al alimento Cierto sabor muy especial, muy grato Muy aperitivo Entonces pues esa carne que se protegía de esa manera Ese alimento que se protegía así envolviéndolo Pues adquiría un sabor muy especial Aparte de preservarlo cuando no había refrigeración Hoy en día pues en el arte culinario También se utiliza el acoyo morado para envolver carnes Pescados Le da un sabor riquísimo, ¿no? Es suave, es delicado Su aroma es exquisito, como le decíamos Y también puede utilizarse para los menores ¿Verdad? Porque pues no es amarga la planta Al contrario, diríamos que tiene un toque dulzón Y es muy bueno para los niños, ¿eh? Para Puedes eliminar sus parásitos intestinales Para sus vías respiratorias Para que se fortalezcan Excelente Cuando son débiles de pulmón Decimos que se enferma seguido Que le da tos Que está enflaquecido Hay que darle acoyo Se utiliza de tiempos inmemoriales Para el requitismo, ¿no? Para que los huesos se fortalezcan Porque tiene muchos minerales propios Para endurecer hueso Sobre todo en niños en etapa de crecimiento En adolescentes también Así vamos a quedar Sabiendo que esta planta Pues es muy propio de nuestro país De nuestra cultura De nuestro arte culinario Y también Propio de nuestra medicina ancestral De herencia cultural Se llama Coyo Morado Y pues La verdad Es un Una gran herencia De medicina tradicional Que nos legaron nuestros ancestros Ya nos vamos Muchas gracias por su atención Muchas gracias por su compañía Muchas gracias por su participación Como siempre es un placer Rodrigo Y bueno Me despido con un proverbio chino La atención Es Quien crees que deberías ser La relajación es Quien realmente eres Al saludo Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por ver el video